qué tal amigos, soy Jorge Sánchez y bueno de normal me acostumbro a hacer este tipo de cosas de estar dando como pequeños tutoriales en la guitarra, sé que hay personas que lo están haciendo y lo hacen mucho mejor que yo, a mí esto reconozco que no se me da bien pero bueno es una pequeña ayuda que quiero dar a esta gente, bueno a las personas que que siguen un poco la música de Silvio Rodríguez y a mí por esta canción lo demás es algo que se me atravesaba cuando empecé a aprendérmela más que todo por la secuencia armónica que lleva que son acuerdos que se repiten mucho a lo largo de la canción y tienden a confundirlo entonces es bastante sencilla un rasgueo muy digamos, muy incipiente si se puede decir y dice así, vamos a intentar esto es un mi, un la con un fa sostenido, un si con un bajo en un sol sostenido, vuelvo hasta de nuevo y así ahora empezaría el verso lo voy a hacer una sola vez porque esto se repite mucho en la misma secuencia armónica, se repite en toda la canción lo de menos son todos los secretos que en tuyo vuelo y toco y siempre te respeto lo de menos lo de menos es que jamás me sobres que tu amor me enriquezca haciéndome más pobre lo de menos es que tus sentimientos no marchen en horarios con mi renacimiento lo de menos es larga soledad lo de menos es cuanto corazón lo de menos que importa es mi razón lo de menos e incluso es tu amada mientras canta mientras canta en mi amor intentando atrapar las palabras que digan las palabras que digan las palabras que digan lo demás y vuelve a repetirse lo mismo con la misma secuencia armónica y espero que esto les sirva un poquito venga saludos o